¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¿Que estoy actualizando el Twitter? Un momentito... Estoy... Actualizando Twitter Bueno, buenas noches Pacho, hay que ver los esclavizados que estamos con esto de las redes sociales, ¿eh? Porque es que eso de que haya alguien encima todo tuya preocupándose por ti durante todo el día es algo que me apasiona Por ejemplo ¿En qué estás pensando? ¿Qué haces? No has hecho nada interesante en estos seis días ¿Algo interesante habrás hecho? ¡Aplausos! Hoy cumple los años, Marta ¿Estás seguro que desea borrar a este contacto? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡También no! Me lo doy yo, ¿sabes? ¡Que me hacen los pañales! ¡Aplausos! El otro día estaba yo... En el baño ¡Cagando! Y... Como todo el mundo como mi compañero había dicho ¿Qué es lo que hace cualquier persona en el baño? ¡Aplausos! ¡Estoy cagando! Ahora, lo curioso era que Al rato me di cuenta que a mi amigo Paco le gusta que cague Jonathan Blanco ¡Estoy cagando! ¡A Paco Jiménez le gusta esto! ¡Muy bien! Bueno, lo más gracioso es que al día siguiente Y de mi estado de Facebook Y descubrí que a 58 personas le gustaba esto ¡Macho! Espero que por lo menos tuviese José Coronado entre media La ventaja ahora es que Con esto de los móviles Podemos tener las redes sociales En cualquier momento Es una maravilla esto de los móviles ¿Vos trae y poco coges el móvil? Te empobres, tu 20, tu Facebook Y tirando Yo el otro día estaba subido en un andamio Porque estaba trabajando en la obra Y de pronto Me desfiliviré un poco, me callé Y me quedé enganchado en el andamio así como pude Saqué el móvil del bolsillo como pude Y actualicé Facebook Auxilio Y estoy colgado en un andamio A los 30 segundos A Paco Jiménez le gusta esto ¿Qué hijo de puta mi amigo Paco Jiménez? ¿Qué a todo esto? ¿Quién coño es mi amigo Paco? A ver, que no es raro que no lo sepa Porque en esto de las redes sociales Yo por ejemplo tengo 785 amigos Y sinceramente En esto de las redes sociales El listón de la amistad está muy bajo Porque por ejemplo Estás, que os sé Estás en la feria Estás ahí en el estadio Allí de botellón A piñaba, eh Y de pronto se te pone uno al lado a botar Y claro Para que no te salpiquen los zapatos En la coja de las orizas Y ya que estás, pues Tienes gente a hablarle En una conversación Oye, perdona ¿Tú tienes Facebook? Y al día siguiente La de las orizas Pero otra cosa en la que tenemos el listón muy bajo es El lo de hacernos fan de algo Porque tú antes Eras fan de Michael Jackson De Michael Jordan De Zamorano Y te daban un carnet de fan Como estos del Club Beatriz Zamorano Ahora, gracias a las redes sociales Yo soy fan de cosas como He cerrado mal pares que el Ministerio de Sanidad Orcofarcistas que dicen ¡Esto con mi favor no pasaba! O La culpa es de los padres que la tristen como Guti O Agobar un filete no es pasarlo a PLF Agobar un filete no es pasarlo a PLF O Agobar un filete no es pasarlo a PLF Ahora no Ahora como Facebook yo soy fan de cosas como Los orcos ya no tocan la trompeta antes de la guerra por miedo a Ramoncín Jack Norris Jack Norris se baja los capítulos de los en casa de Ramoncín O Tengo miedo a tirarme un pedo porque se parezca a una canción de Ramoncín Bueno, pero Esto de las redes sociales te crea algo de nostalgia Más que nada por la juventud de ahora Porque antes Cuando tenías 13, 14 años Yo me juntaba con mis colegas Empezábamos a, no sé, a jugar al tromo A las canicas Y íbamos al trompo Ahora no Ahora hay una cosa mucho mejor Y es irse al váter de cualquier sitio Ponerse delante de un espejo Sacar el móvil Sacar los morros Y echarle una foto Y si es un camiseta mucho mejor, ¿eh? ¿Y por qué? Porque ahora hay una cosa mucho mejor Que es tirar los trompos y jugar a los cromos Que se llama 20 Porque aunque así a lo gañan Así disimuladamente Quiere decir que es no más apto para mayores de 20 años Mi sobrina ya con 14 años Tiene ya más amigos que yo Pero bueno Esto de las redes sociales también Tiene su funcionalidad Sobre todo esto del 20 Porque cuando te creas el 20 Lo primero que te pregunta es ¿En qué estás pensando? Pues en follar, ¿en qué no lo sabes? Bueno, por no ser tan vasto Yo tengo puesto que estoy cagando ¿Y a quién tengo en 20? Pues a dos 785 amigos de Facebook Lo que pasa Es que aquí Sí hay fotos de la gente borracha Macho, porque yo no sé por qué Pero cuando te pillas una mierda del 15 Siempre hay un pintamonas por ahí Con una cámara de fotos y ¡Pum! Al día siguiente tienes la foto y subías tú aquí Y cuando pasas el ratón por tu cara Pone claramente Jonathan Blanco Y por si tus compañeros todavía no se han dado cuenta Jonathan Blanco tiene una nueva etiqueta Y cada vez que alguno va a cachondearse de tu cara Jonathan Blanco tiene un nuevo comentario Joder macho, es que ya solo falta que ponga Jonathan Blanco se emborrachó este sábado Jonathan Blanco se enrolló con una tía Jonathan Blanco no sabe que se ha tirado un tío Clic aquí para ver su perfil Con la foto No, 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 no No... Esto de las fotos es que ¿Quién no ha entrado alguna vez? En una discoteca Y ha escuchado eso de... FOTO TWENTY Venga, ¿Caldus tenés? Vengan chica, poned caras de perros Y sacar los porros que habrá que ir a la domicina como sube O los nicks Los nicks es ese comentario que deja la gente Al lado de su nombre Gracias a los nicks podemos descubrir En cada momento cuál es el estado anímico De cada persona Porque aunque ellos no quieran Reconocerlo, lo han puesto Porque quieren que lo veas Por ejemplo El amor es algo que no se busca Llega solo Traducción Estoy desesperado y no me he comido una mierda desde hace meses O La amistad es algo que no existe en esta vida Traducción Un amigo se ha tirado a su novia O Definitivamente La amistad es algo que no existe en esta vida Traducción Están vueltas de la historia Esta mañana Me he levantado muy contenta Están follados Están follados Están follados Esta era la novia de mi amigo Otro tema que no me quiero dejar es El de las visitas La visita es ese numerito que aparece Al lado de tu nombre arriba Que yo en tres años pues tendré una Mil y pico Que mayormente vosotros traeréis una Tien mil o así Bueno tú no Tú tendrás Treinta mil o así ¿No? Hay una más Por eso yo Como una visita Bueno el tema de la visita Es muy fácil controlarlo Tú tienes poca visita Tú quieres subirla Pues pone fotos comprometedoras Ahí ¿sabes? Si estás en España Bueno aquí no somos cabrones Ni nada Uy Pero que poca visita Fijo Voy a subir una foto De mi hermano galanto Hola chance ¿Pero qué haces cabrón? Que estoy cagando Que si ve Foto en ti Mi hermano Saca porritos Pone cara de barraca Cuando subí la foto Me di cuenta De que no solo estaba cagando Cabrón Pero bueno Provoqué aparte de que Me subieran las visitas De mi Twenty Provoqué que en Facebook Ahora hay un grupo Que se llama Señoras que admiran Al pajillero de Puerto Llano Gracias 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 Gracias